¿Qué tal, hermano? Gracias. 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 Yo quiero el perro lino. O yo quiero el perro lino. Ya están. Pero en la otra feria. Gracias. 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 Bueno, vamos a su atención, por favor, que muchas gracias por ver aquí acá en el diablo de Nos quedamos a trabajar en la noche, así que ya saben gente, pueden quedar, pueden leer, no hay un problema, pidan el fanzine, cualquier autor va a prestarlo para leerlo, si desean, cómprenlo. Y bueno, mi intención es que la gente del fanzine Brickets va a dar una exposición sobre su trabajo y sobre lo que significan los fanzines para ellos. Gracias. Hola a todos, nosotros somos Brickets, soy Carolina, Ricardo, hemos sacado ahora en abril el número menos cuatro, hemos empezado con Brickets que es un fanzine que trata sobre varias cosas, poesía, caricatura, historieta, también tenemos cine, música y bueno, estamos en eso. Bueno, mi nombre es Ricardo Arihuela, soy el director de la revista Brickets. Bueno, ese es nuestro primer número, ya tengo experiencia publicada en varios fanzines, en varios medios de prensa escrita. Y bueno, esperamos llenar las expectativas con Brickets, lo que hemos tratado de hacer es sacar de todo un poco, hay artículos de arte, artículos de poesía, caricatura, humor y historieta. Y bueno, es la unión o es la fusión de un grupo de gente de bellas artes, con gente de San Marcos y con gente autodidacta. Y bueno, esperamos llenar sus expectativas. Es el primer número, les sacamos del fanzine y esperamos que sea todo, porque el próximo número está en el mayo, y lo más probable es que para el marco, hagamos una presentación un poco más formal, probablemente en el muchileronza, en el barranco, y la parte 2 está presentada toda la gente presente en la producción de pintura, en el muchileronza, en el muchileronza, en el muchileronza. Y ustedes van a estar presentes en el muchileronza, en el muchileronza, en el muchileronza, en el muchileronza, en el muchileronza. Bueno, aquí estamos en el muchileronza. Hola, vamos a presentar música. Espero que les guste, que les digan unos temas que van de acuerdo al trabajo que hemos realizado. Hay distintos temas que les ha gustado, especialmente algunos temas mismos, algunos temas de termina, unos temas de los colaboradores que hemos presentado en la revista del centro. Esperamos estar en el caso con la música que hemos solicitado Y después de una ficha y una oferta que si compras 5 bispos yo empiezo a dar una ficha original Es a poner a la pared Así que luego te vamos a hacer un sorteo de una cerámica y una revista vicente Así que más adelante vas a poner el sorteo y lo vas a pasar Gracias Bien, continuamos con la música de Vicente Esto yo lo tengo, no sé si tú lo quieres La verdad Hoy lo está arreglado, ¿no? Tengo uno ¿Tú quieres? Sí, tú Gracias Un poco 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 Gracias.